Ay, me duele en el alma sentir que te pierdo, me duele la vida sentir tu partida, me quedo sin fuerza después de ese abrazo que tú me entregaste como despedida. Ay, te juro, cambié, por ti desperté, ese amor que en el fondo de mi alma dormía, y sin darme cuenta poco a poco tu alma y corazón dolía. Ay, te juro, cambié, por ti desperté, ese amor que en el fondo de mi alma dolía, y sin darme cuenta poco a poco tu alma y corazón dolía. Y si me toca empezar desde cero contigo, te digo que en un instante nomás te vuelvo a enamorar, suplico que por lo que tú más quieras regreses conmigo, cariño, arráncame este dolor, no quiero sufrir más. ¡Gracias! ¡Gracias!